¡Hey! ¿Cómo están ustedes? Quiero darles la bienvenida a este canal donde encontrarán mis obras musicales, un podcast con el nombre de A Través del Viento y una serie de videoblogs que he preparado para ustedes. Soy Yune Ba, un indígena wicateco, aunque yo prefiero decir un originario wicateco. Yune significa viento, ba-a significa casa, así que lo correcto sería decir Yune Ba. Pero no pasa nada, puedes decir Yune Ba. Soy ingeniero en recursos naturales renovables y hace unos años me volví conocido en las redes sociales por hacer rap en wicateco. Mi inquietud por querer preservar mi lengua y poder contar historias de otras personas originarias acerca de su lengua me hizo crear un podcast que está disponible en iTunes, Spotify y también por YouTube con el nombre de A Través del Viento. También creo contenido para ustedes en YouTube sobre lugares, comida tradicional, todo lo relacionado a mi comunidad y sobre las tradiciones, cultura y saberes ancestrales de otros lugares que me voy encontrando en el camino. Muchas gracias por venir a ver los videos que estoy haciendo para ustedes.